A pesar de haber resultado vencedoras en la batalla contra la COVID-19, las familias que perdieron a seres amados por la enfermedad continúan lamentando sus muertes. Hemos conversado con una de estas familias que sigue tratando de resignarse ante la pérdida de una madre y abuela amorosa. El día en que la madre de Liu Tse-chong falleció a causa del COVID-19, su hija de 8 años de edad hizo un dibujo de su abuela. Liu reconoce que aún no ha podido asimilar lo que sucedió. Su madre recibía tratamiento en la cama número 6 de una unidad de cuidados intensivos antes de fallecer debido al COVID-19. Liu recuerda que el dibujo de su hija la hacía sentir mejor, ya que no tenía permitido visitar a su madre a raíz de su deteriorada condición. Liu llamaba al hospital todos los días y revisaba en Internet los informes sobre el estado de su madre. La madre de Liu era una integrante muy activa en su comunidad. Los vecinos la recuerdan como una persona muy apreciada y con una gran personalidad. El marido de Liu ahora debe asumir una mayor responsabilidad ante la partida de su suegra. Tenía una buena relación con mi suegra. Ella era para mí como una madre. Cuando estaba con nosotros, la atmósfera familiar era genial. Es una enorme pérdida para nosotros. El matrimonio asegura que la epidemia les ha hecho valorar aún más la importancia de la familia y que la tragedia que han vivido los mantendrá más unidos y fuertes. CGTN en español.